Ya vamos a llegar a eso también Te quiero comentar ese tema Pero cuando empezaste en la música ¿Tú qué edad tenías? ¿Estabas chambeando aparte? No, no, no Yo estudiaba Estudiaba comunicaciones Y solo me dedicaba A ir al estudio A la clica En ese momento me producía J.C. Beats Y tenía el estudio acá en Salaberry Que me quedaba cerca a la Jato A mi Jato Y estaba todo el puto día ahí O sea, llegaba a las 10 de la mañana Y me quitaba a las 7 de la noche Qué locas Sí, claro A veces habían días que puta Llegaba y a las 11 era comprar una caja Y chupar, fumar Y salía a las 8 doblado Caminando En todas Y eran días así Una época bien pendeja Pero claro, hacíamos música Ahí yo hice mi primer disco como solista Rap escritos Claro, todo me lo produjo J.C. Beats Y Johan Johan Chávez Saludos ahí para J.C. Beats Salud Salud Mano, y aparte de todo eso Cuando los invitaron a la tele A ustedes ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Tú cómo te sentís? Puto, esa hora fue en lo que Yo me sentí Llegar a la tele ¿Quién iba a pensar La tele? Tele Alucina, pero Mira, te cuento Esta, esa verdad O sea, que claro Nos llegó la invitación Y fue algo bien loco Porque teníamos ese prejuicio ¿No? Puta Que en verdad El rap en Perú es Nosotros la sufrimos un poco Porque No sé, a veces cuando íbamos A movidas Ponte En En Comas O Villel Salvador Manjas Era como que Nos miraban un poco No sé si nos miraban un poco grueso Pero éramos como que Puta Los lunares Pero éramos como que No sé, huevones Este Por así decirlo No íbamos anchazo Ni No éramos Ese rap a Andergan Antes había ese prejuicio De que Ah, si tú no eres calle No puedes hacer rap No puedes hacer Claro Tal cual Ya Y nosotros, claro Puta Nacimos Todavía cuando Ese prejuicio Estaba vivo Nosotros íbamos a movidas Puta Mayormente Íbamos A Micros libres Y Y nos miraban gruesos Y teníamos que vivir Con 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 esa Con esa huevada De puta Que mierda O sea No puedo ir tranquilo Porque No puedo mirar a nadie Porque Estaba grueso Y te bajan la bronca Y Obvio Y era como que Puta Madre Claro Y ahí justo salió la invitación A la tele Y nosotros como que la pensábamos Porque dijimos Puta Todo lo que le pueden decir Claro Que mierda Nos caerá Con toda esta hueva Que somos Que la puta madre Que estos jóvenes Y al final dijimos Ya que chucha No hay que desperdiciar Esta oportunidad Actitud como mierda Nada más Claro Al final Hoy en día Si alguien Puta Invita Creo que Ya La gente Puta Está más O sea Lo traba más Más suave Antes era como que Que chucha Hacen estos jóvenes En la tele No son rap Con el rap No puede estar en la tele Una vez así Y es como que What the fuck Pero bueno Pero sí Cuando nos llegó la invitación Como que La pensamos un poco Porque fue Puta madre Que qué Y si nos tiran Si nos tiran caca Por salir en la tele Pero bueno Ya está Fue chévere O sea Nos vaciló Después salimos Y era como que Huevón Puta Qué chévere Hemos estado en la tele Hace un año Te habrán visto Me imagino Fijo Sí Sí Claro Emocionados Mi viejo Que puta Que me veía bien Que puta Me veía como que En mi hábitat Y todo eso Estaban felices Y nosotros Como que Hace seis meses Estábamos en un parque Chupando e improvisando Y ahora como que Estamos en la tele Qué loco Pero sí Son anécdotas Que quedan Y lindas